Hola a todos hoy les vengo a enseñar como descargar videos de Youtube para celular en 3GP. Primero tienen que descargar este programa que tengo aquí. El link del programa se los dejo en la descripción del video. Bueno lo primero que hacemos es elegir un video en Youtube y copiar el link del video, luego lo pegamos aquí. Elegimos el formato, ponemos en 3GP móvil, le pone 352x288 y luego elegimos donde guardarlo. Yo lo guardo en mi escritorio y ponemos en descargar. Bueno una vez que está descargado solamente lo trasladamos a nuestro teléfono con el cable USB o lo que sea y listo.